Hey muy buenas a todos amigos sean bienvenidos una vez más a su canal Rikifutbol, el día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de chivas, y es que bien el delantero del Toronto, Giovinco, ha hablado de las chivas, pues ha expresado que tuvieron suerte al ganarles en su casa por un marcador de 2-1, y ha dicho que no bajaran las manos, que irán hacia el frente y que no se dejaran vencer en Guadalajara, pues es un gran club, pero nosotros tenemos mejores jugadores que ellos, han dicho que vendrán a México a remontar y eso lo hace algo ofensivo para las chivas, el equipo de chivas debe demostrar que somos un gran equipo y que nos llevaremos esa copa, para poder asistir al mundial del clubes, esperando que en Guadalajara tengamos el resultado a nuestro favor, bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir para más videos, esto fue Ricky Fútbol, hasta luego.